¿Te transfirieron a Canterloch High de alguna otra escuela? Ah, sí, de otra escuela. Me llamo Twilight. Soy Fluttershy. Disculpa, ¿qué dijiste? Soy Fluttershy. Parece que estás diciendo Fluttershy, pero ¿cómo puede...? ¡Tenora! ¡Tenente lindo, pequeño! ¡Eres Spike, mi perro! ¡Perro! ¡Toma, come el cachorrito! ¡Ay, no darías lo que fuera por saber qué están pensando en realidad! Normalmente él me lo dice. ¿A qué te refieres? Ah, ah, nada. Olvídalo. Fluttershy me dijo que levantaste algo, algo que le pertenecía a ella. ¿No era una corona o sí? ¿Cómo lo supiste? Ah, tú no lo adiviné. ¿Aún la tienes? ¿Pero sabes qué pasó con ella? Esta mañana estaba repartiendo volantes del refugio de animales como lo hago cada miércoles. El refugio de animales de Canterloch necesitan a voluntarios. ¿No ayudarían a un animal totalmente indefenso? No tenía idea de cómo llegó ahí, pero no quería que le pasara nada, así que decidí dársela a la directora Celestia. ¿Directora Celestia? ¿Es la gobernante aquí? ¿Se podría decir que sí? Técnicamente creo que ella y la subdirectora Luna mandan aquí. ¿En dónde está ella? Tal vez en su oficina. Tercera puerta a su izquierda. ¡Gracias! ¡Espera! En realidad no puedes meter mascotas a la escuela. ¿Por qué no lo escondes en tu mochila? Es lo que yo hago. ¿Se sienten demasiado solos si estoy en la escuela todo el día? Ah, entiendo. ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Voy a la clase! Adelante. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, ah... Mi nombre es Twilight Sparkle. Les doy nueva aquí. Bueno, tengo entendido que Floreshaya dio una corona esta mañana y se la dio a usted. Sí. Le dije a la subdirectora Luna que la pusiera en algún lugar seguro. No sé cómo terminó en el jardín frontal. ¿Te interesa postularte para Princesa del Baile de Otoño de ese año? Ah, no. No exactamente. La verdad es... La verdad es que yo... Escuche. La corona de hecho es... ¿Princesa del Baile de Otoño? Es el Gran Valle Otoñal de Cancelot High. Como la Gran Gala del Galope. ¿La Gran Gala del Galope? Ah, ah... Era un gran evento en mi antigua escuela. ¿Y había una princesa? Sí, pero en realidad no era una estudiante. Aquí en Cancelot High eligen a una compañera para representarlos. Ella recibe la corona en el Baile de Otoño. Hmm... Me preguntó a quién estaba interesada en postularme para princesa. ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, debes avisarle a la jefa del comité organizador del baile que quieres estar en la boleta. ¿Se te ofrece algo más? Ah, no. Eso es todo. Pues si necesitas otra cosa, mi puerta siempre está abierta. ¿Por qué no le dijiste que la corona es tuya y le pediste que pelariera? Ah, eso iba a ser. Pero imagínate que alguno de ellos llegara a Ecuestria diciendo que viene de un lugar lleno de criaturas de dos piernas y esto. ¿Creería que está loco? Ah, en eso tienes razón. Si quiero recuperar mi corona, tendré que convertirme en princesa del Baile de Otoño de Cancelot High. ¡Y eso es lo que voy a hacer! ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? ¡No tengo la menor idea! Sé que te acabo de conocer, pero quiero saber si me podrías ayudar con algo. Por supuesto. Decidí postularme para princesa del Baile de Otoño y... ¡Oh! ¡Cuidado! Lo siento. Hay que postularse para princesa del Baile de Otoño es muy buena idea. ¿Por qué? Entonces Schimmer quiere ser la princesa del Baile de Otoño y cuando ella quiere algo, lo obtiene. Y arruinará la vida a cualquiera que se le atraviese. Solo pregúntale a la chica que convirtió contra ella la primavera pasada. Lo debo intentar. ¡Ay! Creo que no lo entiendes. Tendrás que convencer a todos aquí que voten por ti en lugar de ella. Los acetas, los amantes de la moda, los dramaturgos, los ecologistas, los tecnológicos, los roqueros... ¿Por qué todo es bonito? Ah... Todo el mundo. Esto sí para dos, sí. Tal vez sea diferente en tu otra escuela, pero en Cancelot, todo el mundo se junta con los suyos. Algo que todos tienen en común es que saben que entonces Schimmer gobernará esta escuela hasta que nos graduemos. ¡No se puede evitarlo! Entonces, ¿dónde encuentro a la jefa del comité organizador? ¿No les he dicho que tal vez estaría aquí? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se puede evitar que no se vea la jefa del comité organizador del baile! ¡Florentide, ¿no? ¡Que no tengas ni esa actitud tímida! ¡Ella puede ser muy mala!